La carrera, Checo tratando de pasar por la carrera. No ha sido fácil, de hecho, está en cuanto a un chiste porque está en cuanto a su lugar para la clase de límite. Y ha funcionado también, es porque está en cuanto a la carrera. Es, sí, es la ventaja de la carrera. Checo, vamos a ver, aquí esto es crítico, esto es crítico, Checo.